12 del mediodía con 32 minutos y hemos tenido días espectaculares. Sabes que es muy rico, Mónica Cruz, y a ti te ha de tocar, porque ahí donde tú vives hay muy buena corriente de viento. Poder dormir en la noche sin necesidad del aire acondicionado. Con ventana abierta y escuchando el sonido del aire. Exactamente. Y aparte, esto a la hora de pagar el recibito de la luz, créame que cae de maravilla, porque ya para esta temporada del año normalmente ya tenemos temperaturas muy altas. Y la presencia de las lluvias ha ayudado mucho a que se modere. Y de hecho esta semana, que es una semana calurosita, las máximas van a andar apenas entre los 33 y 34. Sí, excelentes condiciones y esto, bueno, gracias a los frentes fríos que han estado afectando a la República Mexicana. Ya vamos en el número 63. ¿Cuántos más crees que nos esperen todavía, Mónica Cruz? Uy, yo creo que todavía falta mucho tiempo. De pérdida, de pérdida, otros entre 5 y 8 más. Unos 8 más. Este año, esta temporada nos tocaron más. Sí, muy prolífico. Así es. Entonces, bueno, hay que seguir monitoreando estos frentes fríos que, bueno, nos han dejado beneficios estos últimos días. Y hoy, mañana, no van a llover. Así que les tengo muy buenas noticias. Acompáñenme rápidamente para irnos con todas las condiciones del clima. Y es que continúa el termómetro marcando 31 grados centígrados. En esta ocasión, el viento completamente en calma. La humedad se mantiene bastante elevada, marcando 66% y la presión en los 1,010 milibares. Para el día de hoy, esperamos que la temperatura continúe subiendo hasta llegar a los 33 grados centígrados. Hoy no va a llover, esperamos temperaturas agradables. Un día muy nublado y estas mismas condiciones predominan para el día de mañana martes. Hay que ir planeando nuestras actividades para este resto de la semana. Y es que para los próximos días, si vienen cambios importantes, nuevamente se hace presente pronóstico de precipitaciones. Estas condiciones para mitad de semana. Así que aprovecha el máximo hoy, inicio de semana y martes, porque sí, la probabilidad de lluvia estará vigente para miércoles y jueves. Las máximas, sin embargo, estarán alrededor de los 31 y 33 grados centígrados. Esperamos que regrese la estabilidad a la ciudad de Monterrey. Esas condiciones para viernes y sábado amaneciendo alrededor de 23 y 24 grados centígrados. Las máximas alcanzando 30 y 33 grados centígrados. Pero para mañana, los niños que van a la escuela, ¿qué condiciones nos espera? Como les comentaba, excelente. Un cielo medio nublado, temperaturas frescas al amanecer, 24 grados. Y al momento de la salida de los niños, el termómetro marcará alrededor de los 27 y 28 grados centígrados. Y es momento de pasar a la imagen de satélite para ver lo que está sucediendo en nuestro país. Es como podemos apreciar el sistema frontal número 62 de la temporada, que es el que ha estado provocando estas lluvias en la ciudad de Monterrey. Ya se alejó completamente de nuestro país. Se localiza en el noreste del Golfo de México sin afectar la República Mexicana. Sin embargo, tendremos la llegada de un nuevo sistema frontal que ya está ingresando al país por el noroeste de la República Mexicana, por los estados de Sonora y Chihuahua. Esperamos que este frente frío continúe desplazándose hacia el norte y noreste de la República Mexicana, permitiendo el incremento nuevamente en las probabilidades de lluvias para miércoles y jueves, aunado a este canal de baja presión que se localiza extendido sobre el centro de la República Mexicana. Y el aporte de humedad proveniente del Golfo de México estará favoreciendo el desarrollo de lluvias fuertes, principalmente al centro y oriente de la República Mexicana, así también como al sureste. Y esto, bueno, todo el aporte de humedad proveniente de ambos litorales, lluvias fuertes sobre la península de Yucatán. Pero nosotros estaremos disfrutando de temperaturas agradables sin la probabilidad de lluvia para hoy y mañana. Sin embargo, regresan las condiciones de inestabilidad para el día miércoles. Sí, este canal de baja presión que tú comentabas y la línea seca hacen que se parta la porción occidental en donde llegue el aire seco y en toda la porción oriental está entrando humedad. Por eso es que se mantienen potenciales de lluvias, de tormentas en algunos de estos sectores del noreste del territorio nacional. Y ahora la presencia de este frente frío, que fíjese, está desde prácticamente el centro de Canadá hasta los límites de Chihuahua y de Coahuila, pueden provocar fuertes tormentas en el norte de Coahuila en estas próximas horas. Atención porque puede haber granizo e inclusive hasta tornados en el norte de Coahuila para estas próximas 24 horas. Así es, continúa recorriendo gran parte en las próximas horas el norte del país. Así que bueno, llegará aproximadamente el miércoles, yo creo, por la noche. Estará afectando nuestro estado de Nuevo León con las probabilidades de lluvias para miércoles y jueves. Miércoles por la noche, jueves y parte del viernes también alguna probabilidad de lluvia. Así que vamos a estar alternando algunos días de lluvia con algunos días de sol, por ejemplo, el día de hoy y el día de mañana. Así que a disfrutarlos. Temperaturas muy agradables. Exactamente. Bueno, pues vamos a continuar con más información. Ya tenemos aquí que hay algunos días de precipitaciones también en esta semana. Pues prácticamente no hemos tenido una semana en la que no haya habido por lo menos algún día de precipitaciones, Mónica Cruz. Ni los días tan calurosos como en otros años anteriores. Ha estado muy rico. Nuestro recibo no lo va a agradecer. Exactamente. El recibo lo va a agradecer. Lo va a agradecer.